Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todo el público en general, colegas, médicos veterinarios y profesionales de otros campos, a los estudiantes y al público en general. Hoy tenemos al doctor Juan Carlos Gutiérrez Áñez. Él es médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia en el año 2000. Completó su maestría en producción animal en la Universidad del Zulia en el año 2006. Actualmente es candidato a PHD Investigación Veterinaria y Biología Animal, orientado hacia reproducción animal y biotecnología en la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, en Alemania. Es profesor titular de la Cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Miembro y delegado por Venezuela ante la Federación Internacional de Búfalos, con sede en Italia. Especialista y consultor en técnicas de reproducción asistida, entre estas ultrasonografía, reproductiva, OPU, inseminación artificial, transferencia de embriones, fecundación in vitro en grandes especies. Con énfasis en ganado, vacuno y bufalino. Y hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Juan Carlos Gutiérrez, que nos va a hablar de las técnicas modernas de reproducción asistida en el búfalo de agua. Bienvenido, doctor. Jenny, muchas gracias. Saludos una vez más. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir con mis estudiantes de la universidad, con colegas también de Venezuela y del resto de la región. De verdad que para mí es un placer y de verdad que felicito también, por otro lado, a todas aquellas personas, voluntades involucradas en la organización de esta actividad en pro del beneficio de la facultad. De verdad que me siento muy complacido de poder estar con ustedes acá. Voy a presentarles en este slide un esquema que seguiremos a lo largo de mi presentación. Como vieron, el tópico es un tópico bastante amplio. Estamos hablando de técnicas modernas de reproducción asistida en la especie, por lo cual son muchas las biotecnologías que están involucradas. Sin embargo, yo voy a enfocarme básicamente en aquellas que están siendo aplicadas en la especie con mayor énfasis en los países donde esta especie está siendo explotada. Primero voy a hacer una pequeña introducción, de alguna manera tocar aspectos importantes de la explotación bufalina a nivel mundial y su importancia y relevancia a nivel global. Luego pasaré a describir las técnicas modernas de reproducción asistida. Haré una breve descripción de las biotecnologías reproductivas que existen con una breve descripción y definición de ellas y de los tipos. Haré hincapié básicamente en aquellas biotecnologías reproductivas modernas que tienen un mayor impacto en la producción bufalina. Dentro de estas, pues el sexaje del semen. La producción in vitro de embriones con todas aquellas biotecnologías que están asociadas a esta técnica de reproducción asistida. Dentro de estas, pues la aspiración transvaginal para la recuperación de ovocitos, conocida también como un pick-up. También la aspiración vía laparoscópica para la recuperación de ovocitos y maduración in vitro, fecundación in vitro y cultivo in vitro. Tocaré también algunos puntos importantes sobre la clonación en la especie y finalmente hablaremos un poco sobre las perspectivas futuras de estas biotecnologías reproductivas modernas que están siendo aplicadas en los búfalos. Dentro de esta, pues la producción de búfalos transgénicos, edición del genoma del búfalo, la creación de biobanco celular y la selección genómica. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad, Jenen? Bueno, no sé si Jenen está en línea. Luego, pues finalizaré mi presentación con un resumen y unas conclusiones. En esta gráfica podemos observar el impacto que tienen los búfalos a nivel mundial, ¿no? Estamos en presencia de una especie que está haciendo grandes aportes para la producción de leche y la producción de carne a nivel global. Hoy día la especie búfalina aporta alrededor de unas cuatro millones de toneladas para el año 2012 estimadas de carne y casi 100 millones de toneladas de leche, lo cual le da a esta especie una importancia en la producción de alimentos a nivel global. Acá podemos apreciar que la industria láctea en el mundo reveló un incremento alrededor del 2,5 por ciento en la producción total, superior al 2,4 por ciento que venía promediando en los últimos diez años. Esta estadística realizada en el año 2013 por la organización que lleva todos los registros de producción de leche a nivel global. Para esa misma década o para ese mismo año, esta misma organización estimó que la producción mundial de leche de búfalo alcanzaba un promedio de un 13 por ciento de incremento con respecto a la última evaluación realizada en el año 1990. Esto le confiere a la especie búfalina una importancia y una relevancia. Acá podemos ver el aporte total de producción de leche en toneladas por cada una de las especies que aportan a este rubro, siendo el primer lugar ocupado por los vacunos. Obviamente están produciendo alrededor de 625 millones de toneladas, pero vemos cómo los búfalos aportan un 13 por ciento total de esa leche, muy por encima de otras especies domésticas como los ovinos, los caprinos, etcétera. En el caso del continente asiático, la leche de búfalo representa el 35 por ciento de la producción total de leche de todas las especies. Por otro lado, también tenemos que la demanda mundial de leche se estima alrededor de un 10 por ciento y la producción solamente abastece ese 4 por ciento de la demanda, lo que implica que existe una brecha alrededor del 6 por ciento en la cual el búfalo lechero es la mejor opción disponible para poder resolver esa brecha, dado a su mayor aporte y crecimiento anual hacia la producción de este rubro. También como miembro de la Federación Internacional de Búfalos, es para nosotros un objetivo clave y fundamental el poder satisfacer los requerimientos proteicos de aquella población más vulnerable, en este caso los niños, lo cual pues necesitan combatir la desnutrición principalmente en los países que se encuentran en vía de desarrollo. La especie en este sentido tiene un papel fundamental en el suministro de proteínas y de este rubro para abastecer esa necesidad. La población mundial de búfalo se estima alrededor de unos 220 millones de cabezas, de los cuales 95 o un poco más se encuentra ubicado en el continente asiático. El 50 por ciento de esa población está solamente en la India y existe una tendencia positiva en el crecimiento alrededor del 8 al 10 por ciento. En este caso nosotros podemos estimar que este mismo crecimiento se refleja en el continente americano, donde hay un gran entusiasmo por la explotación y la producción de búfalos a nivel de Latinoamérica. En esta tabla podemos ver que la población búfalina en las Américas está principalmente representada por Brasil, quien posee alrededor de unas 3 millones y medio de cabezas. Esta es una cifra estimada para el año 2013, posiblemente esa cifra ha crecido. Y vemos que el segundo lugar está ocupado por Venezuela con unas 350 mil cabezas, cifras registradas en este caso por la Federación Internacional de Búfalo. Existe incongruencia con la data que está registrada en la Federación con respecto a la data que las diferentes asociaciones de ganaderos estiman para la especie. Sin embargo, pues las cifras oficiales en el país sabemos que no están actualizadas y por lo tanto nos sometemos a esta cifra que fue la última cifra oficial publicada por el profesor Borghese, secretario general de la Federación para el año 2013. En cuanto a las biotecnologías reproductivas, una simple definición, entiendo que hay estudiantes participando acá en este foro, en esta conferencia. La podemos definir de manera simple y sencilla como el conjunto de conocimientos, procedimientos, herramientas y recursos técnicos que conglomerados lo aplicamos para controlar de alguna manera la fisiología reproductiva y manipular los procesos biológicos. En este sentido, las biotecnologías reproductivas las podemos clasificar en varias generaciones. En esta gráfica podemos ver que existe cuatro generaciones de biotecnologías reproductivas. La primera generación de biotecnologías reproductivas está representada por lo que es la congelación del semen, la inseminación artificial. Luego, pues tenemos biotecnologías reproductivas de segunda generación, como en este caso la inseminación artificial a tiempo fijo. Dentro de esta, pues involucra todos los que son los programas de sincronización del celo y la ovulación. Y la múltipla ovulación y transferencia de embriones, es decir, la super ovulación a través de tratamientos hormonales que nos permiten producir embriones de manera in vivo. Luego, pues tenemos las biotecnologías de tercera generación. Dentro de estas podemos mencionar el semen sexado, la ovum pick up o la recuperación de ovocitos mediante ultrasonografía, la fecundación in vitro y básicamente dentro de estas tercera generación hoy en día se habla de otras biotecnologías reproductivas que puedan aportar también de manera importante el desarrollo de las diferentes especies de animales domésticos. Ya para biotecnologías más avanzadas hablamos de biotecnologías de cuarta generación dentro de estas, la transgénesis y la clonación. En esta lámina quisiera de alguna manera poderles explicar la importancia de la aplicación de biotecnología reproductiva para el mejoramiento de los rebaños, en este caso para el mejoramiento genético. Sabemos que en una población determinada existe siempre la presencia de esta curva de distribución normal en donde nosotros podemos observar en nuestro rebaño que hay animales que están por debajo del promedio de producción, hablemos de leche, de carne o cualquier característica de interés o técnico, y animales que están por encima de la media de la producción. Todo esto bajo las mismas condiciones de manejo, es decir, bajo la misma alimentación, los mismos programas sanitarios. Cuando nosotros graficamos ese comportamiento productivo nos vamos a encontrar animales que van a estar por debajo de la media, animales por encima de la media y animales que representan en ese caso la media. Eso cuando lo analizamos desde el punto de vista genético, sabemos que como herramienta de mejoramiento genético debemos hacer selección y presión de selección. ¿A qué nos referimos con presión de selección? Nos referimos a la posibilidad de no permitir que los genes indeseados, cuando hablamos de genes, estamos refiriendo entonces a aquellos animales que tienen un comportamiento fenotípico, fenotípico, no deseado. En este caso, en este ejemplo pudiéramos decir animales de menos de 5 kilogramos de leche por día, 2, 3 litros. Estos animales deben ser de manera controlada descartados de nuestros rebaños, obviamente si tenemos un buen reemplazo que nos permita entonces reemplazar con vientres esos animales que no están presentando un desempeño productivo adecuado. Eso debe aplicarse en cualquier sistema de producción, en cualquier finca y en cualquier rebaño. Es decir, anualmente nosotros podemos estimar que el 5 al 10% de nuestro rebaño debemos descartarlo y no permitirlo que sigan aportando sus genes dentro de nuestra población. Si nosotros aplicamos eso, eso nos va a permitir ir descartando y eliminando esos animales del rebaño tal cual lo hemos visto y lo pueden apreciar en esta gráfica. Por el otro lado, nosotros tenemos que al extremo derecho de esa distribución normal o campana de gauss, vamos a tener animales que son superiores. Animales que a lo mejor nosotros posiblemente producen, bajo las mismas condiciones que estos animales, una cantidad de leche de manera importante, mucho más alta con respecto inclusive a la media. Es decir, podemos tener animales que pudieran estar produciendo 20, 25 litros de leche bajo las mismas condiciones. Este rebaño que está más al extremo de la curva, nosotros lo denominamos rebaño élite. Y ese rebaño élite pudiera ser del 1 al 5%. Estimamos un 2%. Si tenemos 100 vacas, quiere decir que en ese rebaño posiblemente el 2% de esas vacas, es decir, dos vacas, pueden ser élite. O 5% si queremos trabajar con ese 5%. Ese rebaño élite posee de alguna manera de los genes que nos están diciendo que el animal tiene un factor diferencial con respecto al resto de la población. A ese grupo de animales es al cual está dirigida la aplicación de biotecnologías reproductivas. ¿Qué buscamos con la biotecnología reproductiva? En este caso, identificar estos animales y aplicar estas biotecnologías que nos permitan de alguna manera incrementar la participación de esos genes al resto de la población. De esa manera, nosotros entonces podemos desplazar nuestra curva a lo largo del tiempo hacia la derecha. Esto es básico, es fundamental en todo programa de mejoramiento genético. El uso entonces de las biotecnologías reproductivas será importante para maximizar y acelerar la difusión de madres y padres superiores. Entramos en materia entonces con las biotecnologías reproductivas. Una de estas pues es el sexaje de semen. El sexaje de semen es la biotecnología reproductiva que nos permite de manera predeterminada seleccionar el sexo que deseamos en nuestro sistema de producción. Bien sea para obtener mayor cantidad de hembras, en el caso de rebaños que están dedicadas a la producción de leche, y obtener animales, bien sea machos, para la producción de carne. Como recordatorio fundamental, sobre todo para los estudiantes de pregrado, nosotros tenemos que quien determina el sexo en este caso es el espermatozoide. El espermatozoide en una población espermática puede estar representado por espermatozoides con cromosoma X o cromosoma Y. En este caso el lobocito, que en este caso el gameto femenino, siempre va a ser X. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que un espermatozoide con cromosoma X fecunda un ovocito, el producto de esa fecundación va a ser un embrión hembra o una ternera hembra. Por el contrario, cuando el espermatozoide que fecunda el ovocito es Y, el producto va a ser macho. Esto es básico, pero obviamente pues tenemos estudiantes de pregrado y es importante que lo tengamos en cuenta. Se han desarrollado diferentes métodos para el sexaje de semen y estos métodos para el sexaje de semen se fundamentan en las diferencias que existen en estas dos poblaciones espermáticas, bien sea diferencias desde el punto de vista físico, diferencias desde el punto de vista químico, biológico, inmunológico, para la determinación entonces de los espermatozoides. De todas las técnicas que existen disponibles en el mercado, la que está fundamentada en las diferencias en el contenido de ADN es la que ha resultado con mayor éxito en el proceso de separación de las poblaciones espermáticas. ¿Qué tenemos nosotros acá en esta lámina? Tenemos los dos cromosomas sexuales, en este caso el cromosoma X y el cromosoma Y, como pueden apreciar desde el punto de vista morfológico, el cromosoma Y es un tercio en el tamaño del cromosoma X. Esto significa que el contenido de ADN de este cromosoma pues es mucho menor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en esta lámina las diferencias que existen en el contenido de ADN en las diferentes especies zootécnicas, vemos que por ejemplo en el vacuno el cromosoma, el espermatozoide cuyo cromosoma es X, tiene 3.8% más ADN que el cromosoma Y y en este caso el búfalo 3.6 y así podemos irnos a todas las especies y vamos a observar que siempre el espermatozoide con el cromosoma X va a contener una mayor carga de ADN con respecto al cromosoma Y. ¿Por qué? Conociendo esta diferencia se ha desarrollado un proceso que se denomina sexaje de semen a través de la citometría de flujo. Esta citometría de flujo en la cual nosotros aplicamos un colorante fluorescente a la muestra de semen, nosotros vamos a obtener que el colorante fluorescente, en este caso, este colorante tiene afinidad por la cromatina en el ADN y va a teñir el ADN. Por lo tanto, aquellos cromosomas, aquellos espermatozoides cuyo cromosoma es X, la fluorescencia va a ser mayor dado al mayor contenido de ADN. Ahora bien, conociendo esto, se han desarrollado diferentes tecnologías que han permitido determinar esa diferencia en la fluorescencia a través de equipos sofisticados que permiten determinar esto. Yo no quiero entrar mucho en detalle en el sexaje de semen, pero bueno, puedo enseñarles este video de cómo funciona el sexado de semen. Por acá, yo no sé si Yenen me estará escuchando, pero necesito saber si logran apreciar el video allá. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos, desde el punto de vista gráfico, un procesamiento, un computador que procesa la información tenemos unos tubos fotomultiplicadores que van a amplificar la fluorescencia y tenemos también una fuente de luz láser que va a hacer que se emita esa fluorescencia y pues tenemos el flujo del semen que va a ir pasando a través de ese sistema, el cual nos va a permitir detectar esa fluorescencia. Voy a darle al video para ver si logramos apreciar de manera de manera dinámica qué es lo que está ocurriendo. Podemos ver que en el sistema se propulsa y se inyecta la muestra seminal previamente teñida. El rayo láser entonces va a ir estimando la fluorescencia de cada uno de esos espermatozoides que se encuentran atravesando ese canal o esa aguja por donde ellos pasan. Tenemos entonces dos tubos fotomultiplicadores que van a poder determinar la fluorescencia o amplificar esa fluorescencia para que el sistema operativo lo pueda detectar. Acá existen una serie de patentes, una de esas patentes nos permite entonces a nosotros poder estimar espermatozoide a espermatozoide esa fluorescencia. Es decir, orienta a 45 grados. Recuerden que el espermatozoide tiene una forma aplanada para poder apreciarlo y poderlo definir. Hace que el espermatozoide se oriente a ese grado para poder espermatozoide a espermatozoide ir detectando esa fluorescencia. Aquellos espermatozoides que no son detectados, tal cual vieron en el video, no es teñido y por lo tanto se reconoce como un espermatozoide muerto o sin tinción. Pero pueden apreciar acá que tenemos básicamente dos poblaciones espermáticas. Una vez que el espermatozoide es detectada, la fluorescencia se le asigna una carga eléctrica y al final de la placa existen dos placas que están magnetizadas que nos permiten ir separando las poblaciones espermáticas de acuerdo a su carga que fue asignada previamente. Lo que quiere decir que espermatozoides que fueron altamente fluorescentes son cargados eléctricamente positivamente y al final existen dos magnetos que los separan bajo la física del magneto hacia las placas opuestas. Esto nos permite de alguna manera separar entonces la población de espermatozoides Y para este tubo, la población de espermatozoides X en este tubo y aquellos que están muertos o no fueron detectados van al descarte o desecho. Acá podemos apreciar entonces que tenemos lo que nos refleja el software y el programa computarizado, nos refleja entonces las dos poblaciones espermáticas de acuerdo a la intensidad de fluorescencia. Esto que nosotros vemos acá son espermatozoides muertos cuyo sistema no los identificó como muertos, no los pudo detectar y acá podemos ver que hay una población viva de espermatozoides con dos picos de fluorescencia. Nosotros podemos decirle al sistema si queremos sexar las dos poblaciones espermáticas o separar la población espermática de interés, bien sea X para producción de semen sexado para hembra o Y para producción de semen sexado para macho. Normalmente la pureza en la selección ronda el 90% del sexo deseado que nosotros hayamos escogido. El desarrollo del semen sexado comercial se generó en la década de los 90 por el doctor Saidel en la Universidad de Colorado. Fue la especie vacuna quien abrió esta ventana para el sexaje de semen y bueno las diferentes especies domésticas ya han sido sexadas con éxito y se produce semen comercial para todas esas especies que estamos viendo en el slide. En el caso del búfalo para el año 2005 se logró entonces con éxito el establecimiento de las primeras preñeces en búfalos de la raza mediterránea con inseminación profunda a nivel de la unión útero-obárica en Italia. Y quiero comentar solamente como punto de información, ese semen fue colectado en Italia y fue sexado aquí en Alemania en este instituto en el laboratorio de sexaje de semen de este instituto donde me encuentro. Luego ese semen fue congelado y enviado nuevamente a Italia y allá se realizó la inseminación artificial. El semen convencional se inseminó de manera convencional en el cuerpo del útero o blanco del inseminador y el semen sexado se inseminó cerca de la unión útero-obárica en el cuerno ixilateral al ovario donde se encontraba el folículo ovulatorio que en este caso fue determinado por ultrasonografía. Ahora bien, para resumir, en la primera década del semen sexado existía un principal problema con este tipo de semen y era su fertilidad. La fertilidad era reducida de acuerdo a diferentes factores. Se estimaba para la década del principio del 2000-2010 que el principal factor estaba vinculado, como lo veremos más adelante, a daños a nivel de la integridad de la membrana plasmática y en este caso del ADN también, como fragmentación del ADN. Se estimaba que el promedio de fertilidad del semen sexado rondaba el 80% de la fertilidad del semen no sexado. La causa de esta capacidad funcional disminuida del semen sexado es multifactorial y bueno, obviamente, pues acá se describen algunos de los principales factores. Entonces, esto es una alta tasa de dilución. Este semen, para poder ser sexado, necesita ser diluido. Recuerden que la densidad del fluido seminal es alta y cuando observamos en el video, ese flujo es constante. Ese flujo alcanza una velocidad de 80-100 kilómetros por hora. Por lo tanto, el semen debe estar bastante diluido, además de que necesitamos poder identificar espermatozoide a espermatozoide. También, pues la tensión con el colorante y los periodos de incubación para que este colorante pueda atravesar la membrana plasmática y fijarse en el ADN produce daño a nivel de la integridad del espermatozoide, las fuerzas mecánicas que se ejercen, la exposición al rayo láser, etc. Esto hace, pues, que ese semen tenga una fertilidad menor. Dado a esta fertilidad menor, en el principio del sexaje del semen, se recomendaba que se utilizara el semen sexado preferiblemente en animales vírgenes, bien sea vaquillas o novillas o buvillas. Y en caso de vacas, también se exigía que se asegurara que la fertilidad de estos animales no se viera comprometida por antecedente o historia de síndrome de repetición de servicio o distocias al momento del parto, metritis, endometritis, etc. Y también se recomendaba realizar la inseminación artificial a animales que expresaran celo natural. Acá en esta diapositiva me gustaría resumirles, ¿verdad? Que se estudió cuáles eran las razones por las cuales el semen sexado disminuía su fertilidad y se encontró, acá se probó sometiendo el semen a solamente el proceso de separación por la máquina, sin colorante, sin dilución, etc. Solamente exponiéndolo al láser, exponiéndolo al colorante y exponiéndolo al láser y al colorante. Y se encontró que el mayor impacto es el proceso de clasificación en sí. Es decir, todos estos factores son aditivos, pero el solo hecho de separarlo ya producía una disminución, o mejor dicho, un incremento en el porcentaje de espermatozoides muertos que está representado por la barra negra. También se estudió la fragmentación del ADN y se encontró que el semen convencional, a lo largo del tiempo, es decir, a 72 horas pos incubación, la fragmentación del ADN no fue incrementada significativa con respecto a las cero horas. Pero en cuanto al semen sexado, se observó que diferentes toros presentaron una elevación de la fragmentación del ADN y con estos daños de la cromatina después de las 70 horas de incubación. En este caso, el punto de recambio está alrededor de las 33 horas. Es decir, a partir de las 33 horas de incubación, el semen que ha sido sexado comienza a presentar un incremento en el porcentaje de espermatozoides con fragmentación del ADN. La tasa de concepción del semen sexado, como les comentaba, es alrededor del 75 al 80% del semen convencional. Para esa época, fíjense que el semen convencional tiene una tasa de concepción del 62%, mientras que el semen sexado, a dos diferentes concentraciones, es decir, 2.1 millones de espermatozoides por pajuela y 3.5 presentaban igual porcentaje de concepción, pero mucho menor con respecto al semen convencional. También se encontró que aumentar la concentración espermática, porque se pensó que si se aumentaba la concentración espermática, podía incrementarse la tasa de concepción y se encontró que este incremento no compensó la subfertilidad obtenida. Como lo pueden apreciar aquí, 38 y 44% no fue estadísticamente significativo. ¿Qué se aprendió de esas investigaciones? Que la citometría de flujo, de manera contundente, alteraba la capacidad funcional de los espermatozoides y que el aumento de la cantidad de los espermatozoides no mejoró la menor probabilidad de fertilización. La causa de esta disminuida capacidad fertilizante del semen sexado es multifactorial y pues como pueden apreciar acá, se requieren alrededor de 21 pasos para poder separar de manera efectiva este semen entre todas las etapas que conlleva el sexaje de semen. En este caso, colección del eyaculado, preparación y mantenimiento del semen, estilibración, tinción, separación, etcétera, etcétera. Existe desde el año 2014 en adelante, se comenzó a trabajar en mejorar el semen sexado y se han hecho algunos cambios en el proceso de sexaje de semen, en donde se ha garantizado pues una consistencia en la temperatura durante todo el proceso, se ha trabajado mucho en estandarizar el pH y mantener ese pH a lo largo de todo el proceso, reducción del daño oxidativo en cada paso mediante la adición de antioxidantes a las diferentes soluciones en las cuales se prepara el semen y obviamente pues un sistema tampón que estabiliza y mantiene el pH a lo largo del proceso de clasificación. Esto se resume pues en un mejoramiento de la técnica, hoy en día se produce un semen sexado que se denomina como sex ultra, en el cual la fertilidad, como les mostraré más adelante, ha sido de manera significativamente mejorada. Y en este caso pues se decidió congelar dosis de semen sexado con 4 millones de espermatozoides. ¿Por qué con 4 millones de espermatozoides? Porque diferentes estudios demuestran en ganado vacuno, también en ganado bufalino, que es la dosis, la concentración ideal en la cual el semen sexado iguala a la tasa de concepción con el semen convencional. Como pueden apreciar aquí, en este estudio en búfalos, en el año 2013, demuestra que el semen convencional, la tasa de concepción fue 54,9% y 49,8% con semen sexado que contenía 4 millones de espermatozoides. Al igual que 6 y al igual que 8, pues se decidió que 4 millones era la dosis más conveniente por propósito comercial también de poder producir las dosis suficientes de semen sexado. En este estudio, los animales fueron inseminados bajo programas de inseminación artificial a tiempo fijo, es decir, fueron previamente sincronizados. La inseminación se realizó a nivel convencional en el cuerpo del útero y también se realizó, en este caso, las inseminaciones en la época favorable o en la época reproductiva. Desde el punto de vista fisiológico, es importante aclarar que las búfalas son estacionales de días cortos, es decir, ciclan en los días más cortos. Cualquier pregunta que puedan tener a bien realizar al final de la conferencia puedo también hablar un poco sobre esto. Pasemos entonces a la siguiente biotecnología, en este caso, a la producción in vitro de embriones. La producción in vitro de embriones tiene varias etapas para nosotros poder aplicar esta biotecnología. La primera etapa pues es la recuperación y selección de ovocitos a través de la aspiración folicular, la maduración in vitro, la fecundación in vitro y el cultivo in vitro. La aspiración folicular de ovocitos la podemos realizar de dos maneras o en este caso ya de tres maneras. Una es obteniendo los ovocitos a nivel de ovarios de matadero que eso lo podemos realizar en el laboratorio, es decir, recibimos ovarios de matadero y ahí podemos aspirar los folículos. Lo podemos hacer en animales vivos como pueden apreciar en esta fotografía a través de la ovum pick up o la aspiración folicular transvaginal guiada por ultrasonido. Y en este caso pues voy a discutir un poco sobre esta biotecnología. La aspiración transvaginal guiada por ultrasonido fue una técnica que originalmente se desarrolló para reproducción asistida en humanos en la década de los 80, específicamente en el año 83 y que posteriormente fue adoptada en ganado vacuno en Holanda a finales de la década de los 80, básicamente en los trabajos de Kallesen Peterson en el año 87 y 88 respectivamente. En el ganado bufalino esta ha sido aplicada desde el año 1994 por los trabajos de Bonnie y colaboradores los cuales posteriormente también han reportado trabajos que muestran un rendimiento en cuanto a la calidad de los complejos ovocitos cúmulos colectados menor al compararlo con la calidad de los ovocitos vacunos. ¿Cómo se realiza la técnica? Muy rapidito, ¿verdad? Nosotros procedemos a través del recto a manipular el ovario para posicionarlo en la cabeza del transductor o la sonda de ultrasonido y esta cabeza del transductor se fija en posición vaginal cráneo dorsal junto al lado derecho o izquierdo de acuerdo al ovario que vamos a aspirar. En este caso pues pueden ver este ovario con la presencia de múltiples folículos estos folículos pueden ser apreciados en la pantalla de ultrasonido y nosotros pues con una aguja todo este sistema está acoplado a un sistema de aspiración que contiene una aguja una bomba de vacío y un tubo recolector en donde todo ese fluido de los folículos que se aprecian en la pantalla es recuperado en un tubo recolector. Posteriormente estas muestras son evaluadas en el laboratorio para seleccionar clasificar los complejos ovocitos cúmulos. Estos ovocitos pues se clasifican en diferentes grados de calidad calidad 1, 2, 3 y 4 y obviamente pues también recuperamos ovocitos degenerados expandidos etcétera pero en líneas generales nosotros nos enfocamos en estas categorías de complejos ovocitos cúmulos y para la fecundación in vitro aquellos que son útiles son calidad 1 calidad 2 y hasta calidad 3 podemos también utilizar en algunos casos. Un aspecto importante de esta técnica es que la ovun picol la podemos realizar en diferentes etapas fisiológicas el animal puede estar ciclando o no puede estar en anestro los animales pueden ser pueden estar inclusive preñados hasta 90 días de gestación podemos hacerle o un pick up sin que eso vaya en detrimento de la gestación es decir no va a afectar la gestación siempre y cuando no invadamos no 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 hagamos un daño invasivo a nivel del ovario y el cuerpo lúteo que mantiene la gestación también lo podemos aplicar en animales que no responden a los tratamientos hormonales de super ovulación y transferencia de embriones en animales viejos que son animales ya seniles con trastorno en este caso reproductivo de origen no genético y en donantes prepúberes de 6 a 8 meses de edad también tenemos otra técnica de aspiración folicular pero en este caso no es guiada por ultrasonido sino es una técnica laparoscópica la cual nos permite aplicar esta biotecnología reproductiva en animales extremadamente jóvenes en este caso en esta fotografía pueden ver al equipo de Brasil del doctor Valdazaré en la cual está realizando una laparotomía exploratoria para aspirar los folículos que se encuentran en el ovario en una bucerra de 3 meses de edad en este caso en esta tabla quiero mostrarles los diferentes animales que son sometidos a este tipo de biotecnología en este caso lopu en la cual pues se aplica en caprinos ovinos y vacunos y bufalinos en etapas bien tempranas de edad alrededor de 2, 4 y 6 meses una ventaja de la lopu es que el número de complejos ovocitos cúmulos recuperados es mucho más alta a la cual obtenemos y llegamos con la ovum pick up paso entonces ahora a la producción in vitro de embriones una vez que hemos recuperado esos ovocitos los ovocitos son llevados al laboratorio normalmente la evaluación y selección de los ovocitos se hace a nivel de campo en las fincas cuando aplicamos la tecnología ya y estos son preseleccionados a nivel de campo luego llegan al laboratorio y en el laboratorio pues los sometemos a los diferentes procesos de producción in vitro de embriones primero pues maduración in vitro en el caso de los búfalos se trabaja básicamente con los mismos medios el medio que ha resultado en mayor tasa de producción de blastocitos es el medio TCM199 enriquecido en este caso con albumina sérica bovina y en este caso también es enriquecido con albumina sérica bovina pero libre de ácidos grasos también puede ser suplementado con folículos fluidos o folicular bufalino gonotropina coriónica equina y hormona coriónica humana este proceso de maduración se lleva a cabo durante 22 a 24 horas luego de 24 o 22 horas de maduración una vez que tenemos los ovocitos expandidos se procede a la fecundación in vitro es similar al ganado vacuno se trabaja con los mismos métodos de separación espermática y capacitación espermática con la diferencia que el periodo de incubación de los gametos se reduce a 14 16 horas en el caso del vacuno trabajamos alrededor de 20 22 y hasta 24 horas sin ningún problema en el caso del bufalino en la medida que pasa el tiempo de incubación podemos perder entonces de incubación de los gametos podemos tener un mayor índice de poliespermia luego de la fertilización in vitro pasamos al cultivo in vitro el cultivo in vitro se lleva a cabo en medio soft o medio fluido vidital sintético y en este caso el periodo de incubación en cultivo apenas son 6 días ¿por qué son 6 días? porque los embriones ufalinos tienen un desarrollo avanzado o adelantado con respecto al vacuno de 12 a 24 horas quiere decir que ellos alcanzan mucho más temprano la etapa de blastocito algunas consideraciones de la ovum pick up y fecundación in vitro en ganado bufalino diversos estudios revelan que en la especie estas técnicas es menos eficiente cuando se compara obviamente con el ganado vacuno la tasa de producción de blastocito puede oxilar entre 9,5 o 10% y 30% y dos de los principales problemas son del tipo biológico y han sido relacionados con la baja eficiencia y la baja tasa de recuperación de ovocito dado a la pobre calidad ovocitaria con respecto al ganado vacuno en esta tabla de Jiménez en Brasil él muestra como la producción in vitro de embriones bufalinos es mucho menor cuando se compara con las razas índicas en este caso como el nelor aquí podemos observar que la cantidad de folículos visualizados tanto en búfalo como en holsten fue mucho menor con respecto al ganado ovos índico de igual manera el número total de ovocitos la tasa de recuperación no fue diferente pero el número de ovocitos viables fue mucho menor en rebaños bufalinos con respecto a las donantes nelor y así sucesivamente podemos apreciar fíjense que en este trabajo la tasa de blastocitos fue alrededor del 10% en las donantes bufalinas mientras que en las donantes nelor fue alrededor del 25% esto nos lleva a pensar pues que la especie bufalina la producción in vitro de embriones es mucho menor con respecto al ganado vacuno pero la relevancia de este trabajo de Jiménez es que se lograron por primera vez los nacimientos de dos embriones producidos in vitro de la especie bufalina y que fueron crioperservados mediante el método de vitrificación nosotros en Venezuela también hemos tenido nuestras experiencias en el sur del lago de Maracaibo específicamente en Santa Bárbara aplicamos esta biotecnología reproductiva en la cual realizamos tres procedimientos uno en julio otro en mayo y otro en diciembre con diferentes tipos de embriones que fueron producidos mediante un pick up fecundación in vitro y transferidos a tiempo fijo que quiere decir transferidos a tiempo fijo que los animales fueron sincronizados previamente y que se hizo la transferencia sin la visualización de un celo previo seis siete días antes de la transferencia embrionaria es decir se realizó una transferencia embrionaria a tiempo fijo como dato interesante estos embriones fueron producidos en Brasil verdad y fueron transportados hacia Venezuela de manera frescos y otros fueron vitrificados los que transferimos frescos en los programas de julio y mayo pueden observar que la tasa de preñez fue 32% para el programa de julio y 20% para el programa de mayo en este caso estos embriones tuvieron más de 18 horas desde que fueron sacados de la incubadora hasta el momento que fueron transferidos por lo tanto pensamos que eso pudo de alguna manera afectar la fertilidad posteriormente realizamos un programa en diciembre en donde transferimos 19 embriones vitrificados y la tasa de preñez fue del 57% esto nos da un porcentaje de preñez del 43,3% lo cual equipara los resultados obtenidos por ganado obtenidos en ganado vacuno alguna razón también por la cual los programas de julio y mayo tuvieron menor tasa de preñez con respecto al programa de diciembre nosotros asumimos que pudiera estar asociado a la estacionalidad que se presenta en esa finca en esa finca como pueden apreciar acá existe una estacionalidad marcada en cuanto a la aparición de concepciones y pariciones también es decir que la temporada de concepciones y parto en esa finca comienza a partir de septiembre octubre noviembre diciembre y se mantiene hasta enero y comienza a bajar a partir de febrero esas son algunas de las muestras de esos animales fueron los primeros nacimientos bufalinos en Venezuela producto de obun pick up fecundación in vitro transferencia a tiempo fijo transferencia de embriones a tiempo fijo y embriones vitrificados obtenidos en el año 2015 que potencial tiene la biotecnología reproductiva un pick up y fecundación in vitro es que como podemos apreciarlo en esa lámina si nosotros permitimos que un animal se reproduzca bajo sistema natural o en este caso inseminación artificial una búfala estaría en capacidad de darnos alrededor de 8 10 puede ser más hay búfalas que han registrado 14 15 y hasta 16 partos pero en términos promedios 8 a 10 productos durante toda su vida si nosotros aplicamos múltiplo ovulación y transferencia de embriones como ven ahí en la lámina pudiéramos llegar a obtener 4 a 8 crías al año pero si aplicamos producción in vitro de embriones pudiéramos obtener 12 a 16 productos al año esto de alguna manera magnifica la posibilidad de obtener animales de aquellos animales que nosotros hemos considerado élite en este resumen podemos ver diferentes protocolos realizados tanto en Brasil como en Italia en la cual se conglomera la eficiencia de la producción in vitro de embriones en rebaños bufalinos podemos apreciar para resumir y ser un poquito breve podemos apreciar que existen protocolos de producción in vitro de embriones con régimen de aspiración folicular dos veces a la semana como en este caso perdón una vez a la semana o cada 14 días o dos veces por semana en este caso apreciamos que aquellos programas en los cuales se aspira cada 14 días es decir dos veces al mes las donantes la tasa de clivaje fue mayor con respecto a las donantes que se aspiraron toda la semana y de manera obvia podemos ver también que la tasa de producción de embriones fue mucho mayor cuando nosotros decidimos aspirar solamente dos veces al mes en lugar de toda la semana o cuatro veces al mes esos son factores que hay que tener en cuenta también es importante apreciar que de alguna manera existe un efecto toro cuando vemos por ejemplo este resultado de 21 23 por ciento y 17 por ciento existe entonces una influencia de acuerdo al toro y también pues de acuerdo a las donantes etc lo último que se está hablando en estas tecnologías emergentes para la producción in vitro de embriones en búfalo resume o se resume en el estudio de la proteómica y la transcriptómica en la cual se pretende determinar cuáles son las condiciones ideales o necesarias que requieren los gametos en este caso los ovocitos para el cultivo in vitro la maduración in vitro de esos ovocitos porque de alguna manera se han aplicado las mismas técnicas que se aplican en vacunos sin embargo la producción de embriones es mucho menor entonces la proteómica nos está permitiendo entonces estimar cuáles son las proteínas que expresa el líquido folicular y que de alguna manera está produciendo el ovocito esto nos va a permitir definir las condiciones en el medio que nos garantice proveerle a los ovocitos y a los embriones las sustancias necesarias para su metabolismo energético lipídico etc los cuales son claves y fundamentales para la producción in vitro de embriones en que consiste la proteómica pues se toma líquido folicular este líquido folicular se extraen las proteínas las cuales luego son desnaturalizadas para obtener en este caso péctido los péctidos son analizados a través de métodos de cromatografía líquida o espectrometría de masa y se determina el perfil proteico que luego es a través de bioinformática analizado para identificar entonces esas proteínas esto lo muestro simplemente para para enseñarles que en la especie se están produciendo grandes esfuerzos que estoy seguro en los próximos años nos van a permitir mejorar los resultados que se están obteniendo con la producción in vitro embriones en la especie quisiera pasar entonces ahora a otra biotecnología en este caso es la clonación la clonación es importante que tengamos en cuenta conceptos básicos la clonación es un fenómeno de creación de dos o más animales con una misma constitución genética de alguna manera todos hemos conocido clones en nuestra vida los gemelos por ejemplo univitelino es una forma natural de clonación producto de un óvulo fecundado que posteriormente durante el estadio de embrión se dividió y formó a dos individuos genéticamente iguales pero de manera independiente y el otro método de clonación es la clonación somática en la cual a partir de una célula ya diferenciada en este caso una célula de piel podemos generar otro individuo idénticamente a ese individuo en esta lámina me gustaría enseñarles por ejemplo acá tenemos a la izquierda en este gráfico podemos apreciar un blastocito en el cual se pueden diferenciar dos poblaciones celulares las células del trofoectodermo que son las que dan origen a la placenta y las que vemos en azul las células de la masa celular interna estas células de la masa celular interna son las que van a formar el futuro feto como tal y estas células tienen un carácter pluripotente o totipotente en este caso estas células son capaces de formar cualquier tipo de tejido inclusive de formar un nuevo embrión esto dio la iniciativa en la década de los 80 conociendo este principio de producir clonación a través de la bicepción de embriones como lo pueden apreciar en esta fotografía de blastocito si nosotros partimos este blastocito como lo podemos apreciar acá en dos cada uno de estos de estas mitades puede dar origen entonces a un nuevo embrión y efectivamente en la década de los 80 la clonación mediante la técnica de bicepción de embriones en la industria lechera en los Estados Unidos produjo alcances importantes en el mejoramiento genético de los rebaños ¿por qué menciono esto acá? porque es importante que tengamos en cuenta que la clonación es una técnica mucho más antigua de lo que pensamos cuando nosotros empezamos a escuchar la clonación fue a partir del evento de Dolly en el año 96 por Jan Wilmot en la cual se obtuvo por primera vez un individuo clonado a partir de células adultas ya diferenciadas en este caso este tipo de clonación también podemos utilizarla y aplicarla inclusive podemos aplicarla en estadios embrionarios más temprano en este caso tenemos una mórula en la cual cada una de estas células o blastómera puede dar origen a un nuevo embrión y esos embriones pueden ser posteriormente transferidos a receptoras en la cual estamos obteniendo varios individuos de un mismo embrión por decirlo así y eso es un tipo de clonación ahora bien la clonación somática ya es diferente en este caso la clonación somática estamos hablando que estamos generando un individuo que solamente tiene un origen es decir proviene de una célula adulta en el caso anterior los embriones provenían de un ovocito que fue fecundado y un espermatozoide en este caso no en este caso nosotros tenemos por un lado la donante de ovocitos como pueden apreciar acá que a través de la técnica de o un pick up o de la paratomía y o un pick up o a nivel de ovarios de matadero nosotros vamos a utilizar esos ovocitos pero como ovocitos receptores de la información genética por lo tanto estos ovocitos son madurados igual de igual manera como lo vimos en la maduración in vitro para la fecundación in vitro de embriones durante 20 24 horas luego de la maduración confirmamos la maduración por la aparición del segundo del primer corpúsculo polar y la plata metafásica esa información genética es extraída de ese ovocito a través de micromanipulación es decir son ennucleados y se garantiza que no exista esa información genética por otro lado tenemos entonces a los núcleos o las células provenientes de células somáticas pudiera ser células de piel o fibroblastos que son sometidos a condiciones de cultivo especiales en las cuales se someten a una restricción nutricional y eso hace que la célula detenga sus ciclos celulares posteriormente esta célula después de haber sido sometida a ese estrés nutricional y al detenimiento del ciclo celular es transferido a ese núcleo a ese citoplasma de ovocito que nosotros hemos previamente nucleado luego a través de un mecanismo de electrofusión hacemos que nuevamente esa célula comience sus ciclos celulares y comience un desarrollo embrionario por lo tanto se pueden generar embriones a través de esta técnica el resultado pues de estos embriones una vez que que han sido producidos pueden ser preservados a través de la congelación o pueden ser transferidos a receptoras las cuales nos van a generar el producto de este individuo que tenemos acá es decir esto es un un clon 100% genéticamente idéntico a este individuo adulto que tenemos acá quisiera compartir con ustedes ya para finalizar algunas imágenes del equipo de la central o el instituto central de investigación en búfalos en la india son colegas que han estado acá en el instituto está el doctor Narese Locar con el cual compartimos durante nuestro año sabático un año acá en Alemania el líder del instituto el doctor Kumar y otro investigador también también se llama Kumar el cual pues son miembros del staff que lleva a cabo todos los los procesos de clonación en la india en este instituto el doctor Selocar compartió conmigo parte de su trabajo en donde ellos han explorado pues la clonación como una técnica que tiene un gran potencial para la rápida multiplicación de búfalos élite y la conservación de su valioso germoplasma esto les ha brindado muchos resultados en el año 2020 pues pudieron mostrar al mundo la presencia de ocho clones de un toro élite en la india acá en esta lámina pues él también me comparte que existen dos métodos para clonación somática ellos trabajan con la clonación hecha a mano por decirlo así en la cual no se requiere un micromanipulador el micromanipulador para realizar la transferencia nuclear es un equipo que es sumamente costoso por lo tanto con la con la clonación hecha a mano o handmade cloning así se define en inglés este han logrado con éxito producir clones cuando comparan por ejemplo la clonación hecha a mano con la tradicional ellos observan que la eficiencia es mayor o la tasa de producción de blastocito es mayor con respecto a la tradicional cuando comparamos la clonación en el rebaño en los búfalos con respecto a las otras especies de interés o técnico vemos que la eficiencia es bastante baja es decir 2.5% es una eficiencia bastante baja con respecto a las otras especies sin embargo pues esto les ha permitido a ellos obtener varios productos de clonación en este caso como les mencionaba lograron clonar un toro élite producto de la técnica de transferencia nuclear este toro reproductor era de la raza murra el toro produjo varios embriones a partir de células derivadas de piel es decir fueron células obtenidas debajo de la cola fibroblastos básicamente también demostraron que los clones productos de esa clonación esos animales mostraron clínicamente un crecimiento normal una hematología sanguínea normal la bioquímica plasmática y los órganos reproductores en este caso del toro clonado también se encontraron en condiciones normales los parámetros ya del semen cuando los animales fueron adultos evaluados a través de caza fueron normales la capacidad de producción de embriones in vitro también fue normal cuando se comparó con los toros no clonados inclusive con el toro clon donante por decirlo así y hasta el momento ellos han obtenido 12 progenies vivas sanas que han sido producidas mediante inseminación artificial del semen congelado de ese toro clonado lo que indica que un toro clon es fértil y puede ser utilizado en los esquemas de cría de búfalo esos son algunos de los productos que ellos han obtenido de ese ejemplar también han logrado clonar individuos que están en peligro de extinción en este caso este búfalo salvaje tiene una población que está amenazada de extinción y lo hicieron a nivel de campo pudieron obtener un producto de esta especie también tienen como proyecto poder hacer un banco de células somáticas con el objetivo de mantener y preservar esos germoplasmas en el caso de que el toro muera poder clonar nuevamente a ese toro y seguir produciendo semen porque la idea o la intención de esto recordemos que al principio yo les decía que la India tiene alrededor del 50% de la población mundial de búfalos estamos hablando de una población sumamente alta y no existe los toros élites suficientes para cubrir el rebaño estimado entonces la idea de la clonación es poder tener toros élites en diferentes centros de inseminación artificial o clones de toros élites en diferentes centros de inseminación artificial produciendo el semen necesario para poder abarcar la mayor cantidad de cubriciones o de servicios nuevas iniciativas y perspectivas futuras pues está dentro de las biotecnologías modernas o las técnicas de reproducción asistida moderna la producción de búfalos transgénicos a través de la transgénesis la edición del genoma del búfalo la creación de este biobanco celular como ya les he mencionado previamente la selección genómica en el búfalo de agua y el uso de semen de toros genómicos y o clonados para la reproducción en centros de inseminación artificial esta información también provista por el doctor Celocar es donde lograron eficientemente producir embriones transgénicos en la cual se ha suprimido la la proteína miostatina recuerden que la miostatina para para algunos colegas es la responsable de la doble musculatura en la en la raza azul belga en la cual ellos pretenden crear búfalos con doble musculatura también es decir la transgénesis desde el punto de vista de su concepto es la la modificación genética a través de la inserción de una información genética foránea o de un gen foráneo o a través de la supresión de un gen previamente existente en el genoma ya por último quisiera mencionarles un poco sobre la selección genómica yo estoy seguro que el profesor Atilio Arangure en su conferencia les va a hablar un poco sobre esto la selección genómica está teniendo amplias aplicaciones en la ganadería lechera la ganadería de carne y los búfalos pues también están aplicando estas biotecnologías en este caso este equipo logró seleccionar o identificar 60 polimorfismos putativos de un solo nucleótido para crear un chip en el cual se pueda identificar genes o animales que puedan portar genes para la característica deseada en este caso se trabajó para identificar genes aparentemente involucrados en la producción de leche estos son parte de los SNIP significativos que obtuvieron en ese estudio en donde pudieron identificar varios animales de fincas lecheras que mantienen esta aparición de estos polimorfismos a nivel del genoma y ellos encontraron que la heredabilidad de la producción de leche basada en el modelo animal clásico y el pedigree que tenían registrado en la cual construyeron la matriz fue de 0,38 y cuando encontraron y detectaron estas mutaciones que ocurrieron en la población la matriz incrementó su tasa de heredabilidad a un 0,45% la cual es bastante alta para para que tengan una idea de la utilidad de la selección genómica aquí por ejemplo en esta lámina nosotros tenemos un ejemplo de tres animales en la cual el índice de producción y tipo de leche está asociada a la aparición de esos polimorfismos en este caso el cromosoma del padre es negativo para la producción de leche menos uno mientras que la madre es positiva más tres esto le da un promedio de más dos y fíjense que podemos tener diferencias entre animales en el caso de este tercer ejemplo el animal número tres tanto la madre como el padre son positivos para la producción de leche lo cual le da un efecto de más seis para la producción de leche en la población en este caso cuando nosotros utilizamos la genómica acompañada de el factor pedigree y los estudios que se realizan a través del modelo animal nosotros podemos ser mucho más preciso y además de eso podemos acortar los tiempos para saber si un animal va a ser bueno o no para la producción de leche como lo podemos apreciar acá por ejemplo si nosotros tenemos un animal en el cual tenemos un índice pedigree pero que no sabemos cómo es su genoma la fiabilidad de ese índice pedigree basado obviamente en el modelo animal es del 30% pero cuando combinamos el índice pedigree si el toro es genotipado y apenas evaluamos 15 hijas podemos tener una fiabilidad del 60% en este caso no tenemos que esperar tanto para poder determinar si el toro va a ser bueno o no para la producción de leche cuando nosotros evaluamos en el modelo animal se estima que el mínimo necesario para evaluar un toro son alrededor de 100 hijas en este caso esperar 100 hijas implica haber perdido un tiempo considerable dado a que 5 años después ya no podemos retroceder las malas decisiones que hemos tomado inclusive ya nosotros podemos aplicar esta tecnología al semen antes inclusive de utilizar ese semen en las hembras como resumen y conclusiones el interés entonces en la explotación de esta especie debe ir acompañada de la aplicación del conocimiento disponible y el desarrollo de investigaciones que nos permitan optimizar el uso de las técnicas de reproducción asistida acorde de alguna manera lógica a las necesidades particulares de cada rebaño cada país cada región tiene sus propias necesidades la comprensión de la biología reproductiva es necesaria para desarrollar nuevas técnicas facilitando la incorporación de las diversas técnicas de reproducción asistida como herramientas de mejoramiento de la especie bufalina y las biotecnologías reproductivas en sí mismas no son garantía de un mejoramiento continuo por lo tanto se requiere la implementación de un programa integral de mejoramiento genético en este programa integral de mejoramiento genético debemos de tener en cuenta todos estos factores es decir tener una buena base de datos con registros fidedignos y oficiales de producción de leche hacer evaluación genética a través del modelo animal que nos permita ser mucho más preciso a la hora de identificar esos rebaños élites hacer evaluación y selección genómica de esos animales luego producir embriones a nivel del laboratorio mediante la fecundación in vitro posterior a eso a esos nacimientos luego hacer nuevamente evaluación filotécnica y isotécnica de los potenciales reproductores hacer evaluación y selección genómica de esos reproductores y una vez que hemos pasado por todos esos filtros esos toros son aquellos que deben ir a la producción de semen e inseminación artificial porque la inseminación artificial a través del semen nos va a permitir diseminar de manera más contundente ese material genético y posteriormente podemos hacer pruebas de progenie y evaluación del rebaño en esta lámina pues se resumen todos estos aspectos que yo les he mencionado durante la noche de hoy la tarde de hoy en la cual pues este programa integral debe abarcar cada una de estas etapas con eso pues estoy abierto a cualquier pregunta que bien tengan realizar y espero pues que la mayor cantidad de preguntas hayan sido aclaradas durante la presentación una vez más les doy gracias por la atención y por todo el tiempo que han estado conmigo muchísimas gracias doctor excelente presentación bastante detallada muy bien preparada felicitaciones y bueno llega el momento de las preguntas del público vamos a revisar por ahí ya había una dice ramo antonio molina doctor buenas tardes excelente su conferencia la potencialidad de la heterosis está reflejada por el cromosoma x por el cromosoma x entonces qué pasa cuando no se da esa predominancia a ver sabemos que el cromosoma x en la en el ovocito o mejor dicho la madre también aporta el ADN mitocondrial y que tiene una significancia también a nivel de la expresión sotécnica de esas características sin embargo la 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 técnica yo creo que la pregunta viene orientada hacia el sexaje de semen la técnica de sexaje de semen nos lleva a seleccionar el semen deseado para nosotros multiplicar en este caso el rebaño que queremos multiplicar si queremos aumentar el número de vientres hembra pues de alguna manera el uso del semen sexado hembra va a aportar el 50% pero el otro 50% va a estar aportado por la madre que va a ser en este caso inseminada y si vamos a inseminar con el semen Y pues de alguna manera siempre ese 50% también va a estar va a estar aportado por el lado de la madre recordemos que la segregación genética implica en este caso las diferentes combinaciones que se pueden producir a nivel genético y la heterosis pues cuando la evaluamos genén pues las clases de genética la logramos cuando hacemos cruzamiento de dos especies que están bien equidistantes ahí donde es más contundente la heterosis por ejemplo cuando cruzamos en este caso una vaca bos indicus con un semen de bos taurus no sé si eso aclara la respuesta no me quedó clara la pregunta pero bueno no sé si de todas de todas maneras de todas maneras yo no estoy aquí como 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 ponente mañana el doctor Atilio Aranguren va a presentar su charla sobre genética bufalina que tienen un interesante desarrollo en todo lo que es el modelo animal y puede dar ese tipo de explicaciones además el profesor Aranguren es especialista en el área de biología de genética molecular continuamos continuando con las preguntas el doctor Jorge Rubio dice saludos Juan Carlos desde Maracaibo excelente charla felicitaciones se puede empezar clonación hecha a mano con nuestros búfalos de agua de grandes sistemas de producción en la cuenca del lago de Maracaibo saludos Jorge un placer saludarte este si básicamente el doctor Bacta que fue el creador de esta técnica su filosofía fue crear una técnica de clonación para poder aplicar clonación a nivel entre comillas a nivel de campo sumamente económica y que pueda ser utilizada de manera masiva porque esa es su visión de la clonación la visión de la clonación es que la clonación debe ser utilizada de manera masiva y no para aquellas especies y productores con grandes ingresos económicos a ver para que tengas una idea un micromanipulador cuesta 250 mil dólares y los equipos necesarios para hacer handmade cloning o clonación hecha a mano requieres una máquina de electrofusión que es la más costosa pero cuesta 3500 para hacer handmade cloning obviamente necesitas toda una infraestructura para producir los embriones porque recuerda que la fecundación in vitro es base de la clonación también necesitas hacer fecundación in vitro por lo tanto necesitas una infraestructura mínima para producir esos embriones pero la técnica como tal es sumamente sencilla se puede hacer en cualquier laboratorio lo podemos hacer nosotros en la universidad solamente hay que comprar los equipos necesarios para eso excelente dice Andrea Ramírez Agredo buenas tardes doctor excelente presentación quisiera saber si el citómetro usado para el sexaje actúa o es un sorting o tiene algo especial que logra la inclinación de los espermatozoides a 45 grados si el el sexaje de semen por citometría de flujo una técnica desarrollada como les dije por el doctor Seidel en la universidad de Colorado State él fundó una empresa que se yo no sé si recuerdas se llamaba XY Inc es una empresa universitaria con capital vamos a decirlo así modestamente privado en la cual se desarrollaron varias patentes una de las patentes es este dispositivo que va al final de la línea de inyección por decirlo así que hace que el espermatozoide de manera forzada se oriente porque él es aplanado entonces esa tecnología implicó el desarrollo de una patente que hace que que permitió hacer el sexaje de semen a pesar de eso está además de eso está el citómetro de flujo está el software es decir involucra según Gustavo Toro amigo venezolano que fue director de Sexing Technology involucra más de cinco patentes esa patente hoy en día el doctor Seidel se la vendió a una empresa que se llama Sexing Technology y esta empresa pues con grandes capitales privados han hecho que la la técnica de sexaje de semen hoy en día puede ser comercialmente aplicable en todos los países del mundo además de que permitió abaratar el costo del semen sexado dice Jairo Fernández muy buena ponencia felicitaciones doctor ¿qué es un índice de pedigrí? un índice de pedigrí es un índice genético que se que se alimenta de varios varias variables de acuerdo al interés que nosotros podamos tener a bien aplicar en donde introducimos en ese índice genético todas esas variables y a través de una ecuación podemos obtener un resultado y eso nos permite evaluar el rebaño estos índices genéticos varían mucho entre especie y especie varían mucho de acuerdo a las características que para nosotros son de interés por ejemplo hoy en día casi todos los índices genéticos de producción de leche no solamente incluyen producción por ejemplo en el caso del búfalo mediterráneo debe incluir kilogramos de mozarella es decir la capacidad de producir kilogramos de mozarella y además de eso también deben incluir en algunos casos para Italia incluye eso es una variable importante producción de leche ajustada a los 270 días etcétera etcétera pero por ejemplo para otros es importante la eficiencia reproductiva el intervalo entre partos entonces los índices son creados por genetistas y que de alguna manera nos permiten ser más precisos a la hora de nosotros seleccionar las características de interés el doctor Atilio Aranguren mañana estará hablando de esos índices de selección y tienen ejemplos que ya están utilizando en ganadería bufalina así que los invito mañana a que se conecten y disfruten de la conferencia del doctor Atilio Aranguren dice Andrea Ramírez las condiciones de cultivo de los ovocitos más allá del medio suplementado ¿tienen algunas otras condiciones más rigurosas y delicadas? Sí lamento no poder explicar todas las cosas durante la presentación de hecho estaba muy preocupado por el tiempo creo que me excedí porque bueno eran tantas biotecnologías y poderlas abarcar a todas con detalle me iba a llevar mucho más tiempo sí hay condiciones especiales eso se lleva a cabo una incubadora con condiciones de temperatura humedad y gases normalmente la temperatura para vacunos es 38 grados bufalinos también 38 38.5 grados centígrados con un ambiente altamente humidificado y con 5% de CO2 para la maduración in vitro para el cultivo in vitro pues entonces se garantiza de que tenga 5% de CO2 y 5 a 6% de oxígeno Jorge Morales dice consecuencias de la OPU la consecuencia de la OPU cuando cuando se aplica de manera sucesiva durante mucho tiempo puede llevar a y sobre todo cuando la persona que está aplicando la OPU no es una persona experimentada puede llevar a adherencias a nivel de de los ovarios en el en el tracto o en la cavidad pélvica pues entonces pero se ha hablado que que OPU bien realizada ha habido donantes que han estado durante 3 4 5 años aspirándose consecutivamente y luego se se pueden preñar de manera normal pero si hay un riesgo hay un riesgo si la persona que está aplicando la técnica no no está bien entrenada Andrea la última pregunta dice ya se encuentra disponible el chip con SNP de Búfalo si está está disponible en el mercado ese chip déjame ver si puedo mostrarlo nuevamente se llama Action Búfalo hay varios chips en el mercado para hacer evaluación evaluación genómica sin embargo quiero aclarar que la selección o la la evaluación genómica no es una técnica que podemos aplicar de manera sencilla en un PCR la selección genómica como sabes requiere un secuenciador de alta capacidad que pueda procesar millones de datos recuerda que estamos leyendo millones de pares de bases moleculares se requiere también programas de bioinformática bien avanzados que permitan analizar esa información por lo tanto la la selección genómica no es un paso tan sencillo sobre todo para países como el nuestro donde la las limitantes económicas son bastante altos por ejemplo un secuenciador de última generación puede estar costando tres millones de euros hablamos de un costo mundial global de mil a mil doscientos dólares por prueba procesada es sumamente costoso déjame ver si encuentro aquí lo del chip pero yo lo mencioné se llama Action Buffalo no sé si estás viendo la lámina no no estamos viendo la presentación la la diapositiva final déjame ver a ver si puedo venir aquí otra vez ahora aún no si no nos anota el nombre y bueno Action con A X Y O M ok Action Buffalo Action Buffalo sí ok dice Ángel Sánchez excelente charla felicitaciones Rafael Rincón felicitaciones desde Venezuela Marian pregunta existen métodos para evitar que esos espermatozoides mueran durante todo el proceso me imagino que se refiere al proceso de sexaje sí obviamente como les hablaba la nueva técnica de sexaje de semen sex ultra con cuatro millones de espermatozoides garantiza un mínimo daño a nivel del espermatozoide sin embargo Genén siempre muere en espermatozoides es decir en colecciones normales después de la colección de un eyaculado van a morir espermatozoides de manera normal sin necesidad de someterlo a ningún proceso físico químico es decir el solo hecho de sacarlo de su ambiente va a generar de manera inmediata mortalidad o una disminución en la viabilidad como les decía con este proceso se ha minimizado al máximo el daño celular al punto hoy en día que que el sexaje de semen podemos producir semen con la misma viabilidad de un semen convencional ya estamos hablando que alcanzamos el 98% de la fertilidad que se obtiene con el semen convencional recuerda que ese semen después de ser sexado se centrifuga y luego se criopreserva es decir el solo hecho de criopreservar de congelarlo y descongelarlo después de congelarlo para inseminar también va a dañar muchos de estas células muchas van a morir pero hoy en día ya podemos lograr podemos decir que estamos logrando equiparar al semen convencional estamos hablando un 95% 5% menos en la tasa de fertilidad que muchas veces ya no es significativo por el efecto de semen sino por otras otras razones dice el doctor Atilio Arangure saludos Juan Carlos excelente charla y nos brinda una perspectiva del futuro de la ganadería bufalina del país felicitaciones por tu perspectiva Evelio Urdaneta dice Juan en el caso de que no se tenga un rebaño deseado para arrancar pero utilizando inseminación y selección es una alternativa viable y en el caso de inseminación a tiempo fijo he tenido muchas diferencias en cuanto al porcentaje de preñez y en el caso de los tratamientos hormonales ¿cuántas veces es lo recomendado para realizar las sincronizaciones? yo lo tengo limitado a dos pero ellos quieren hacer más ¿qué me recomiendan? una pregunta de 10 preguntas Evelio una pregunta y este es una pregunta de desarrollo doctor le vamos a dar el teléfono Evelio para que llame y cómo se dice y se haga y esté el tiempo que necesite para responderle pero no, no, no adelante doctor No, gracias Yené y a lo mejor muchas personas o algunas personas pueden estar interesadas también en la respuesta ¿no? A ver no existe lamentablemente yo no presenté nada sobre inseminación artificial porque quedó dentro de la primera generación no es una biotecnología moderna ¿no? pero hasta el día de hoy no existe una biotecnología reproductiva que haya generado mayor impacto en el mejoramiento genético de los rebaños en el mundo hablo de todos los rebaños de interés zootécnico que la inseminación artificial es decir la inseminación artificial es la biotecnología que más puede impactar en el mejoramiento genético de un rebaño y por eso yo en mi presentación resumo todo a que todos estos todas estas biotecnologías no van dirigidas a a optimizar la reproducción y la eficiencia reproductiva van dirigidas a acelerar el progreso genético y todas las las llevo de alguna manera a la generación de animales que van a los centros de inseminación artificial es decir cuando nosotros aplicamos fecundación in vitro la fecundación in vitro no es solo para multiplicar hembras de nuestras vacas élite es para obtener de esas hembras aquellos animales que pueden ir a un centro de inseminación artificial para colectarle semen y congelar semen que va a ser la manera más rápida de poder difundir digamos decir diseminar o difundir ese material genético de la madre en ese caso si yo quiero transferirle embriones a una población completa yo no voy a transmitir la genética de esos embriones porque las hembras receptoras no van a aportar nada pero si yo insemino a mi rebaño puedo ser mucho más contundente por lo tanto la inseminación artificial es la biotecnología a elegir y repito la idea de utilizar fecundación in vitro no es para obtener hembras si podemos obtener hembras pero es para producir aquellos machos que van a ir a los centros de inseminación artificial la segunda pregunta tiene que ver con los programas de sincronización y la eficiencia de estos programas de sincronización e inseminación artificial a tiempo fijo es claro y es contundente que las búfalas en condiciones tropicales y por eso decía que lo podíamos discutir más adelante en condiciones tropicales también son estacionales es decir nosotros sabemos que las búfalas son estacionales de días cortos pero en condiciones tropicales cerca al ecuador nosotros no tenemos diferencias en las horas luz sin embargo como les mostré en una de las láminas existe un comportamiento estacional este comportamiento estacional está asociado a otros factores llamemos temperatura humedad alimentación etcétera por lo tanto la eficiencia de los protocolos también varía de acuerdo a la época del año en la cual lo apliquemos pero su variación va a depender de qué protocolos estamos utilizando en la época por ejemplo el protocolo Opsing que combina aplicación de GNRH prostaglandina y GNRH está diseñado para aplicar a animales que están ciclando animales que tienen cuerpo lúteo y cuando nosotros encontramos la mayor cantidad de animales cíclicos en el rebaño en las temporadas en donde hay mayor ciclicidad como les mostré en la lámina en los meses de septiembre octubre noviembre diciembre o hablemos octubre noviembre diciembre y enero máximo ahí es donde el protocolo Opsing puede funcionar mejor y donde funciona mejor en el máximo pico es decir noviembre diciembre y enero mientras que aquellos protocolos que combinan por ejemplo el uso de progesterona con GNRH prostaglandina y factores liberatorios o con atropina coriónica equina son aquellos que están dirigidos para trabajar en la época no favorable si yo aplico un programa Opsing en julio estoy seguro que voy a obtener malos resultados porque los animales no están ciclando este protocolo está diseñado para manipular no solamente la onda folicular sino manipular la función luteal y si no hay un cuerpo lúteo pues no voy a a controlar el desarrollo folicular y la ovulación que necesito controlar en los programas de IATF pero nosotros hemos desarrollado y eso lo podemos discutir en otra charla protocolos de sincronización que son efectivos tanto para la época favorable como para la época no favorable estos protocolos combinan progesterona como les comentaba un dispositivo con progesterona factores liberatorios GNRH prostaglandina y gonadotropina coriónica equina también podemos utilizar estradiol benzoato de estradiol pero en esto quiero ser un poquito responsable un poquito no quiero ser bastante responsable y enfático sobre todo si hay estudiantes y colegas que están escuchando la presentación el uso de estradiol cualquier sal de estradiol benzoato de estradiol cipionato de estradiol valerato de estradiol 17 beta de estradiol está prohibido para uso en animales que están destinados al consumo humano es decir animales que producen leche que producen carne tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea la FDA en los Estados Unidos no aprueba el uso de estradiol y en este caso Evelio me puede confirmar esto estoy seguro que así es positivo en la Unión Europea mientras que nosotros en Latinoamérica todavía seguimos utilizando sales de estradiol para sincronizar animales y esto es voy a decirlo así es bastante irresponsable porque es bastante irresponsable por parte de los colegas y los productores porque nosotros si utilizamos estrés de estradiol en estos rebaños debemos eliminar la leche o no enviar esa leche al tanque de leche esa leche debe ser descartada y cuando hablamos de programas de IATF en condiciones tropicales estamos hablando de que uno sincroniza 50, 100 hasta 200 animales en una sola jornada entonces imagínate la cantidad de sales de estradiol que van en ese tanque de leche entonces ahí debemos ser responsables enfáticos y éticos de alguna manera ¿por qué menciono esto Jenem? porque está demostrado que estas sales de estradiol obviamente en dosis alta en ratones y en humanos puede producir desarrollo de cáncer en el caso de humanos desarrollo de cáncer de mamas entonces estamos poniendo en riesgo la salud pública en cuanto a cuántas veces lo podemos utilizar yo desde el punto de vista técnico no recomiendo sincronizar un animal más de dos veces ¿por qué más de dos veces? porque si el animal no ha quedado gestante hay alguna condición estos protocolos funcionan muy bien Jenem si lo estamos trabajando en la temporada reproductiva podemos obtener una tasa de fertilidad en búfalos impresionantemente mejor que en vacunas sobre el 50% 60% hemos tenido programas de hasta 80% de tasa de concepción es decir fertilidad al primer servicio pero si lo estamos trabajando fuera de temporada se nos puede ir a 50 45% por lo tanto si un animal no está quedando gestante ni al primer ni al segundo servicio hay una condición posiblemente en el ambiente uterino un desbalance que es el que está impidiendo de que quede gestante no tiene nada que ver con el eje hipotálamo hipófisis gonada posiblemente haya una infección inespecífica del tracto reproductivo o haya alguna condición entonces esa es la recomendación técnica pero lo podemos aplicar 2, 3, 4, 5 veces pues lo podemos aplicar las veces que sea necesario con la aclaratoria que la gonadotropina coriónica equina en usos crónicos sucesivos produce reacción inmunológica por decirlo así es decir la hembra va generando cierta inmunidad por lo tanto cada vez que utilicemos SG o gonadotropina coriónica equina la respuesta y la eficiencia de esta hormona va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo no sé si esto responde el complejo de preguntas que tenía Evelio Genen no estoy escuchando no estoy escuchando no te dejé de escuchar Genen ah no era que tenía el teléfono el micrófono apagado pero entiendo en aras del tiempo vamos a hacer la última pregunta dice Rafael Rincón entiendo que la inseminación artificial es la herramienta genética más utilizada más entiendo o también entiendo que el trasplante de embriones es la técnica que mayor mejora genética produce en el rebaño en un menor tiempo ok saludos a Rafael expresidente de Criabúfalo siempre en línea y pendiente de todas estas discusiones y siempre sus preguntas gracias por tu pregunta Rafael son muy certeras a ver la transferencia de embriones cuando nosotros la aplicamos y hemos sido bien contundentes y selectivos a la hora de seleccionar los animales puede producir una mejora pero también puede producir una desmejora es decir la biotecnología reproductiva dentro de esta la transferencia de embriones está diseñada para acelerar el progreso genético pero si yo estoy aplicando transferencia de embriones en un animal que no lo he escogido bien es decir que yo creo que es bueno para la producción de leche pero no lo es y para eso estoy seguro que la charla de Atilio va a ser contundente en esto nosotros no solamente debemos dejarnos llevar por el registro reproductivo o por el registro que se lleva en la finca debemos aplicar técnica como modelo animal que nos permite verdaderamente precisar en discriminar animales buenos de animales malos en este caso cuando yo aplico una técnica y no he seleccionado bien los animales el aceleramiento en el proceso genético se puede convertir en un desaceleramiento la transferencia de embriones es contundente para producir animales élite pero no es contundente para mejorar genéticamente a través de la transferencia de embriones per se no sé si me explico y Rafael si yo dice que dice que entendió claramente la respuesta ok pero le aclaro si yo tengo un rebaño de 100 vacas o 100 búfalas y yo tengo mi rebaño élite y en el es el 2% ¿verdad? si defino como rebaño élite 2% ¿cuántas vacas tengo élite? 2 o 5 vamos a suponer el 5% para no ser tan exigentes a la hora de la presión de selección si yo digo que tengo 5 búfalas élite y yo quiero mejorar genéticamente mi rebaño producir embriones en estas 5 ¿verdad? para para preñar a mis vacas y producir un rebaño grande que me pueda voltear esa curva que les mostré al principio hacia la derecha de manera acelerada es casi que imposible producir embriones en 5 búfalas para un rebaño de 100 eso se va a convertir 50 embriones al año lo que pudiera ser 25 gestaciones si utilicé semen convencional son apenas 12 hembras 12 machos 12.5 12.5 al año en condiciones ideales sin mortalidad entonces la transferencia de embriones desde el punto de vista de su impacto no es tan contundente como la inseminación artificial porque ahora te planteo o le planteo a Rafael el otro escenario el otro escenario es que yo le produje esos 50 embriones pero esos 50 embriones les dije que produjeron 25 preñeses 12 hembras y 12 machos si yo apliqué modelo animal y yo sé que mis élites son élites y utilicé un semen genómico por decirlo así en Italia seleccionado para la producción de leche yo obtuve 12 machos que son potenciales sementales de esos 12 va a haber uno que va a tener defectos fenotípicos o va a tener algunos atributos que no son deseados yo selecciono cuatro para un centro de inseminación artificial les congelo semen ahora yo ese semen puedo congelar por salto 80 100 dosis de semen por cada toro una vez a la semana si lo hago en los meses de temporada noviembre diciembre enero octubre noviembre diciembre puedo congelar no sé vamos a estimar 400 500 dosis por cada toro con esas dosis de semen por 4 por 500 dosis son 2000 dosis de semen yo puedo preñar todo mi rebaño y vender semen para mejorar otro rebaño no sé si me me pudieron captar el ejemplo es decir esa genética de esa madre a través del macho lo puedo utilizar en todo mi rebaño y eso va a generar un impacto más alto porque ya voy a obtener una generación completa de individuos mejorados genéticamente perfecto yo creo que fue bastante gráfica la explicación doctor hay una última pregunta me parece importante dice Manuel Meleán saludos profesor excelente presentación dice se ha reportado algún efecto negativo en el desarrollo embrionario in vitro debido al uso de semen sexado teniendo en cuenta el alto índice de fragmentación de ADN en los espermatozoides obviamente los embriones producidos con semen sexado la tasa de blastocito es menor pero la fertilidad de los embriones que se logran es igual similar a los embriones obtenidos por semen convencional pero obviamente el alcance el avance que estamos logrando a producir solamente embriones en un sexo que hemos determinado hembra es mucho mayor en este caso por ejemplo utilizo el mismo ejemplo que le acabo de mencionar a Rafael estaría produciendo 50 50 embriones hembra un 90% va a haber un macho ahí que no vamos a poder separar porque la eficiencia del sexaje de semen está alrededor del 90% estaríamos obteniendo 48 hembras y esas hembras ahí entonces yo las puedo utilizar como donadoras de embriones entonces ya no tengo esas 5 élites ¿verdad? sino que tengo 48 élites porque utilicé son embriones de esas donantes élites con semen genómico garantizado para la producción de leche entonces ahora ya tengo 40 donantes mi rebaño élite lo llevé de 5 a 48 ahí es donde está el impacto de estas biotecnologías y bueno me gusta utilizar estos ejemplos y gracias Manuel por cierto Manuel es estudiante de la facultad y está aquí conmigo con nosotros aquí en el instituto haciendo su doctorado también llegó el año este año en enero y bueno estaba aprendiendo muchas cosas y gracias por esa pregunta Manuel debe estar dos oficinas más más adelante de donde yo me encuentro en este momento y gracias por esa pregunta porque me permite aclarar este aspecto no sé si Rafael está todavía en línea pero creo que que ahora con esto si puede él más o menos entender la diferencia entre el uso del semen y el uso de 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 la transferencia de embriones bueno doctor realmente muy productiva muy enriquecedora la charla queremos de parte de la facultad de ciencias veterinarias y del comité organizador darle las gracias por tomar parte de su tiempo para compartir con nosotros esta información y bueno le voy a dar unos minutos para que se despida del público gracias una vez más muchas gracias de verdad que agradezco la oportunidad le doy gracias a las personas que pudieron participar de alguna manera si no pudimos abarcar todas las preguntas yo no sé si está proyectado mi lámina la llena en la última lámina si se está viendo la última lámina con su contacto ahí está mi información para los contactos mi correo personal ahí pues recibo mucha información y por ahí puedo responder muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado la charla muchísimas gracias bueno y nos no nos despedimos sin antes invitarlos para mañana mañana vamos a tener un tópico que está altamente relacionado con la charla de Juan Carlos y quizás pueda responder alguna de las preguntas que tienen algunos participantes que es selección genética en búfalos por el doctor José Atilio Aranguren a las 10 de la mañana y en la tarde tendremos sobre medicina de anfibios a partir de las 6 de la tarde están todos cordialmente invitados y feliz tarde buen provecho